Bueno, a esta hora ya hace hambre, ¿no es cierto? Y empezamos a hablar de comida o seguimos hablando de comida. Vamos a hablar ahora de la Butifarra, que ha sido elegido el sándwich más rico del mundo, el favorito del mundo. Así que en los siguientes minutos vamos a hacer una ruta para conocer las mejores recetas, los mejores insumos para lograr ese, el sándwich favorito del mundo, que es 100% peruano, su majestad, la Butifarra. Es mundialmente famosa. Su nombre y su exquisito sabor lideran el ranking de los sándwiches más populares de todo el planeta. Con ustedes, La Butifarra. Hemos llegado a la cuadra 1 de Girón Caraballa, en el centro de Lima. El famoso cordano nos espera, y acá estamos con el señor Jacinto. ¿Cómo estás, señor Jacinto? Buenas tardes, bienvenida, bienvenida. Gracias a Dios que están viniendo a recordar el cordano, el antiguo restaurante cordano, tradicional, donde se preparan los sándwiches famosos, la Butifarra famosísima, ¿no? Lo vamos a preparar, ¿le parece? Lo vamos a preparar y vamos a degustar de paso también. Más de 100 años de historia respaldan esta receta que crearon migrantes italianos en el centro de Lima. Ahora, bajo el mando de don Jacinto López, esta antigua taberna limeña ofrece una de las butifarras más famosas de la capital. Es histórico los sándwiches acá, 117 años prácticamente. ¿117? Tiene toda la historia que tiene el restaurante cordano, todo ese tiempo se ha preparado acá las butifarras, las famosas butifarras que son dos tipos. ¿Dos tipos? Acá tenemos una. Es el jamón del país, le llaman butifarra. Ustedes mismos la preparan. Efectivamente. Primero vamos a empezar por el pan, vamos a cortar, lo vamos a tener preparado. ¿Pasito francés? Pasito francés. ¿Pasito peruano? Francés peruano. Luego empezamos con el jamón a cortarlo. Un poquito. Una buena lonja. Preparación, claro. ¿Cómo es normal? ¿Cómo se prepara este jamón? Cuéntame un poquito. Bueno, este jamón del país se prepara, lógicamente se trae crudo del mercado occidental, un proveedor que nos provee hace años, ¿no? ¡Wow! Y la calidad que tiene. Y se cose, más o menos, tiene una cocción de unos ocho horas. La pierna de cerdo deshuesada es cocida lentamente por varias horas y da origen a una carne jugosa y deliciosa. Puede ser jamón del país o del norte, dos variedades que encuentra en este local. Ese es lo que le digo, es jamón del norte. Tiene dos sabores. Es salado y un poco de dulce. Son las botifaras peruanas al estilo cordano de hace 117 años. Es la favorita de los paladares nacionales y extranjeros. La botifarra fue elegida número uno en la lista de sándwiches del mundo, según el ranking del portal Tiss Atlas, dejando atrás al lobster roll de Estados Unidos y al no menos famoso choripán argentino. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Me gusta mucho. ¡Mi gusto! La mejor botifarra de Perú. Sí. Muy rica, sí. ¿De dónde vienen ustedes? De Chile. De Chile. Buen provecho. Miren este jamoncito, se me hace agua en la boca. De verdad que sí. Buenísimo. Y continuamos con nuestra ruta culinaria, con el fin de descubrir las variedades más ricas de esta receta histórica. Hemos llegado a la cuadra 2 de Rosa Toledo, un lugar tradicional en Pueblo Libre, donde comemos una botifarra deliciosa. Vamos a conocer el lugar. Vengan. ¡Armando! Hola, Paola. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Bienvenida. Vamos a conocer los fogones. Adelante, por favor. ¿Cuántos años en el Bolivariano? Bueno, el Bolivariano tiene más de 30 años. Tenemos la receta secreta de la original botifarra limeña. El delicioso aroma nos llevó hasta la zona de producción, donde el fuego y los menjunjes hacen su trabajo. Entonces empezamos a mezclar ahí la sal, la pimienta, el ajo, achote, palillo. Un chorrito de aceite al final da el toque para crear una pasta deliciosa. Está claro de que es una costumbre italiana el hecho de consumir embutidos y ellos aquí con los ingredientes que encontraron fueron los que trataron de acomodar más a su costumbre y a sus sabores el producto que tenían aquí. Ahí está el embadurnado. Después de unos minutos, la carne está lista para un modernísimo horno que aminora la cocción. Antes nosotros el jamón lo sumergíamos en agua hirviendo aproximadamente 6 horas. Ya, santiguamente. Este horno simula lo que es la cocción al agua, ya que tiene un calor húmedo. Con el punto de cocción adecuado y los panes crocantes recién salidos del horno, estamos listos para el siguiente paso. Importante pan crocante francés. Ahí, ¿de cuánto de peso? El peso del pan es 90 gramos. Entonces el primer paso es poner la lechuga de cama, que es importante en las butifarras antiguas porque es la que le da la crocantez. ¿De acuerdo? Sí. Luego le ponemos tres tajadas. Ya por experiencia las tajadas son aproximadamente entre 50 a 55 gramos. O sea, nuestro sándwich tiene en promedio 160 gramos. La salsita criolla. El chef Armando Calderón preserva la tradición y el buen sabor de esta receta mejorada en el tiempo. Los primeros nombres, el registro marca de que están de Cataluña la botifarra, que es también un sándwich que tiene carnes dentro. En el proceso, los españoles buscando su botifarra y los italianos preparando sus jamones, el proceso migratorio con el paso del tiempo dio origen a nuestra botifarra. Bocadillo antiquísimo. Los primeros registros de la botifarra aparecen en el libro Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma. Se consumía de manera masiva en afueras de la Plaza de Toros de Hacho. Ah, sí. Entonces, aquí, bueno, la versatilidad del sándwich sirve, pues, para en el desayuno tomarlo con un café y para la tardecita tomarlo con un chilcano, ¿no? Un provecho. Para cerrar nuestra ruta gastronómica, conocimos los secretos mejor guardados por el rey de los jamones, Jacobo Díaz. En busca de las mejores botifarras, hemos llegado a la cuadra 2 de la avenida Ballestas, en Chorrillos. ¿Cómo estás, señor Jacobo? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y bienvenidos a Quiero Más. Gracias. Quiero Más. Quiero conocer más de la botifarra peruana. Así es. Así es, la campeona mundial. Es conocedor de la técnica para hacer un delicioso jamón del país. Jacobo empezó como aficionado y luego se perfeccionó estudiando industrias alimentarias. Vamos a echar salsita. Salsita, ya, salsita. Salsita, nada más, de verdad. Nada más. Una buena cantidad de sal. El sancho tiene sabor estupendo, natural, ¿verdad? No necesita tanta cosa. Claro. A la hora de cocerlo recién. Ya casi tiene la forma, ¿verdad? Ay, ya medio redondeada. Ahora a ver cómo va a quedar. Perfecto. Es tan sencillo y práctico. Luego de compactar la carne con el pavilo, la cocina a la olla. El achote entero para dar el toque de color. Achote. Eso le da el colorcito amarillito, que es característico de jamón del país. Echamos los ajos enteros. Los ajos enteros. Una buena cantidad de ajos. Una buena cantidad de ajos, sí. Sí. Ya usted sabe, ya la ha pedido. Claro, el orégano. El orégano. Que es determinante, ¿ok? Ya. Y vamos con la cebolla. Uy, ahí se le remoja. Sí, ahí se va. Sal. La sal. Para equilibrar, para que no se pierda mucho. Son dos horas y media de cocción. Mientras se cocina nuestro jamoncito, acá tenemos horneando nuestro pancito. ¡Qué rico! Acá servimos el pan calientito. Crocante, ¿no? Crocante, como tiene que ser. Tras una paciente espera, tenemos el jamón listo para degustar. La lechuga. Mostaza, nuestra salsa de la casa, que es una mostaza rebajada. Jamón. Mira. Cebollita, un toque de perejil y culantro. Y la parte decorativa, que es el ají amarillo, ¿no? Acá le presento la butifarra, campeona del mundo en Quiero Más. Tuga y la salcita, vamos a hacer rebajada, sale muy bueno. Buenísimo. Su riquísimo sabor se destaca y se recuerda. Pese a los años, sigue conquistando paladares. Y ahora se alza orgullosa entre los sándwiches más ricos del planeta. Demostrando que la gastronomía peruana tiene un lugar bien ganado en los corazones del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!